El presidente aceptó que se reunió con el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Sigarruista, y que éste le pidió un ministerio. Tras el polémico nombramiento de Alberto Sigarruista al frente del Tribunal de Cuentas, el mandatario del país, Juan Carlos Varela, aceptó que recibió a Sigarruista en su despacho durante el periodo de transición y éste le hizo la petición para un ministerio. El señor Sigarruista sí se acercó a mí en la etapa de transición, me dijo que en un momento aspiraba a servir al país en una posición, yo le dije que no lo veía en esa posición, que sentía que debía buscar algo más, que lo veía más sirviendo en algo más cercano a su carrera, él es abogado. Este nombramiento ha sido cuestionado por ser Sigarruista un allegado al mandatario y la posible intromisión del Ejecutivo en el órgano judicial. El tema es si el presidente de la República, Juan Carlos Varela, presidente constitucional de todos los panameños, presidente del órgano ejecutivo, tuvo algo que ver o se inmiscuyó en un asunto de la Corte, la respuesta es no. Eso es falso, tajante, no, no, Sigarruista dijo lo correcto de que se había reunido conmigo. El presidente de la República también reaccionó al posible levantamiento del fuero penal electoral a 34 diputados de la Asamblea Nacional, quienes manejaron partidas circuitales en el periodo 2009-2014. Entre ellos, diputados del oficialismo. Todos los hombres de vida pública, en un momento, cuando ejercemos o después de que ejercemos, tenemos que entender claro que somos responsables de nuestras actuaciones. Por eso, mientras estamos en vida pública, tenemos que revisar cada uno de nuestros actos. No con esto estoy en ningún momento diciendo que ninguno de los diputados tenga ningún tipo de responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que el escrutinio de los hombres de vida pública es parte del fortalecimiento de un sistema democrático. Las declaraciones de Varela se dieron al culminar la celebración religiosa en la Catedral Metropolitana, en conmemoración de los 51 años de la gesta de 1964. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.